Continuamos con más de Acción 10. Exponerse a una fractura o morir es parte de la profesión de los sorteadores de toro en Nicaragua. Quienes obtienen ese trabajo desafiando los peligros y hasta la muerte. Esto por llevar el pan de cada día a sus hogares. Alan Gutiérrez, Paniagua, con el reporte completo. Todo ser humano se mueve por una pasión, pero para ganarse el pan de cada día hay que enfrentar los microbios, delincuencia, vencer el miedo. Y en ocasiones para lograr el fin, nos olvidamos de nuestra seguridad. Tal es el caso de los sorteadores de toros. En esta barrera de toro, están más de seis hombres que se preparan para el trabajo. Es parte de una profesión. Inician presentándose al público, seguido de una oración a Dios. Y después, a sortear la fuerza descomunal en la furia de un animal, que busca cómo huir del acoso humano. A este derroche de adrenalina y desafío a la muerte, se suman otras personas que siguen el ejemplo de su héroe torero. Pero otros son motivados por el consumo del alcohol. Y otros tratan de vender sus productos, colgándose de las mallas de protección de los espectadores. La mayoría de los toreros, que al finalizar la jornada laboral, se preparan para el día siguiente. Donde junto a los animales, serán el asombro de los espectadores. Este es la vida de un torero nicaragüense. Que junto a su valor y habilidades, desafían su seguridad para llevar el pan de cada día a sus hogares. Desde más allá por acción, ya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.